Juanma Rodríguez se merecen ya un doctorado aparte, ¿vale? Juanma Rodríguez vio también el documental de Figo Y lo que ha puesto aquí son conclusiones que de verdad a mí me hacen mucho Darle la vuelta a las cosas porque además es que no se corre Es que Juanma tiene el arco y la flecha preparados en cualquier momento Decía, visto el caso Figo en Netflix, conclusiones De la morena se inventó que Florentino fuera a pagar el abono de sus socios Tengo que verlo, por cierto, no lo he visto, ¿vale? Pero tengo que verlo Esto me llama la atención porque creo, yo sí recuerdo a Florentino Prometer efectivamente que apagaría todas las cosas de los socios Si no fichaba Figo, ¿vale? Pero bueno, es lo que dice Luego, segundo Huelan de rondón el habitual tufillo político Bueno, esto prefiero, prefiero ni opinar de ello porque me lo veo venir Tercero, Valdano entró en el Madrid pero el Madrid no entró en Valdano Bueno, aquí el palo yo creo que es clarísimo, ¿no? O sea, a Valdano hay una parte del madridismo que no le traga demasiado bien Y creo que en este sentido sé por qué, ¿vale? Futre el más listo, el que engañó a Figo para fichar Y luego Florentino más listo que Futre porque al final Florentino siempre tiene que estar por ahí arriba Yo de verdad que tengo muchísimas ganas, lo voy a ver por todo en Netflix Lo voy a ver en el documental porque me apetece muchísimo verlo Seguramente cuando corte con vosotros lo vea Y bueno, pues evidentemente si Juanma pone esto es porque efectivamente tenemos que hacernos a cuenta De que tiene que haber algo muy, muy interesante en el documental Si no lo habéis visto, de verdad, os animo a que lo hagáis Porque si ya Juanma pone esto, Juanma no da puntadas sin hilo Y estoy seguro que sé por dónde va